Contribuir con la construcción de la memoria ha sido una de las grandes apuestas de la periodista nicaragüense Gabriela César a través de su nuevo libro Crónicas de Abril, presentado en San José, Costa Rica este viernes 21 de abril en el marco del quinto aniversario del estallido social. La escritora y periodista nació en Argentina en 1961 y vivió su primer exilio en México tras el golpe militar de 1976 en el país sudamericano, pero a los 18 años, tras el triunfo de la revolución sandinista, viajó a Nicaragua para formar parte de la Jornada Nacional de Alfabetización. En la década de 1980 fue corresponsal de guerra y ha colaborado con importantes agencias de noticias internacionales. A criterio de César, su obra busca cómo preservar la memoria a la vez que impregna pinceladas de sus propias vivencias en el libro. Bueno, sencillamente porque las dictaduras, los regímenes autoritarios acostumbran imponer la historia oficial, la narrativa que ellos quieren divulgar sobre los acontecimientos en los que se justifican justamente los crímenes de lesa humanidad y los abusos a los derechos humanos. Este tipo de documentos, este tipo de registro periodístico, literario, es un aporte a la memoria que lleva también a la verdad, la verdad lleva a la justicia. Bueno, no quise hacer un libro de crónicas periodísticas y reportajes o artículos que aparecieran de manera textual a como fueron publicados. Los artículos se incluyen a manera de links y de códigos QR para que el lector pueda acudir al artículo original. Sin embargo, los relatos recrean esas situaciones, recrean los ambientes, entrevistas a personas y también entre un capítulo y otro de este tipo de textos se incluyen justamente delirios, la noche, el terror, que son lo que yo llamo las emociones. Las cosas que como periodista sentía o los relatos de otras personas que pasaban la misma angustia de nosotros los periodistas al salir a la calle y que nos pararan la policía, que nos quitaran los teléfonos, que nos revisaran el vehículo o sencillamente después de cubrir o durante una cobertura de un sepelio, de una vela, de muchachos asesinados, eran un montón de emociones que como periodistas teníamos y seguimos viviendo y sufriendo y eso por lo general no se expresa, no se refleja en las notas formales periodísticas. La publicación del libro de Celser que combina relatos, crónicas y entrevistas coincide además con el quinto aniversario del asesinato del periodista nicaragüense Ángel Gaona, el 21 de abril de 2018, mientras cubría las protestas en el Caribe Sur de Nicaragua. Bueno, la muerte de Ángel Gaona nos impactó a todos los colegas, a todo el periodismo independiente de Nicaragua, él fue asesinado de un balazo por la espalda, en la nuca y la muerte de Ángel fue como el campanazo de alerta a los periodistas de lo que venía después. La muerte de Ángel sigue impune y es una de las cosas que tenemos que seguir documentando y seguir peleando para que se incluya en los esfuerzos y en las gestiones de justicia en Nicaragua. La dictadura intenta aplastar las fechas emblemáticas de abril a raíz de la rebelión, decretando el 19 de abril como Día Nacional de la Paz. ¿Quiénes se burlan? Porque estamos hablando de la paz. ¿Quiénes se burlan? Los que tienen odio, los que no son amantes de la paz. Se burlan porque se burlan. No quieren la paz. Quieren la inestabilidad, quieren el terror. Sin embargo, los artistas nicaragüenses han apostado en contribuir desde su arte al rescate de la memoria. El cantautor nicaragüense Luis Enrique Mejía también participó en la presentación del libro de Célcer y expresó la importancia de contribuir desde el arte a la construcción de la memoria colectiva. Yo creo que siempre ha habido en todos los países, en todo el mundo, no solamente en América Latina, músicos, cantautores, trovadores, como le quieran llamar, independientemente de membretes, inclusive de ideologías o partidos políticos que son cronistas de la historia que han vivido. La Revolución Mexicana fue cantada por corridos de la Revolución, corridos que después el general Sandino los utilizó en su guerra contra la intervención norteamericana, de tal manera que nosotros no somos más que la continuidad de una especie de herencia que nos dejaron esos grandes trovadores. Y a mí me ha tocado, dichosamente, y acá es un privilegio porque tengo 55 años en este oficio de cantar. Y desde hace 55 años empecé a cantar una canción social en donde hay canciones de amor, hay canciones al paisaje, hay canciones a la historia, pero hay mucha canción social, inclusive de un compromiso muy político como en el caso de la Revolución Popular Sandinista y ahora con la rebelión de abril. De tal manera que yo digo siempre una cosa que me parece muy importante, ninguna canción va a cambiar nada. La canción simplemente sirve para abrir conciencias, para convocar a la ternura y a la rabia, para convocar, para decir que no hay fronteras para la canción, para el canto, ni hay muros que impidan que la canción llegue. A mí me han dicho muchos salvadoreños, chilenos, argentinos, uruguayos, españoles, que sienten mis canciones como que si fueran propias y eso es un gran cumplido. Pero lo más importante para nosotros es que el pueblo, la gente, la gente de a pie nos sigue dando como un faro el camino que nosotros debemos seguir. Sé mi compromiso y espero no defraudarlos nunca. Por su parte, el abogado Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más destaca que la memoria no solamente contribuye a la búsqueda de la verdad, sino que también a la justicia y al respeto de los derechos humanos. Porque esa incluso permite reconstruir frente a tantos golpes, a tanta violencia de Estado contra el pueblo nicaragüense que incluso ha desarticulado. Vos sabes que esta represión es un verdadero atentado contra el proyecto de vida de todo un pueblo. Entonces, este tipo de libros que cuentan verdad, se llama Crónicas de Abril, la verdad sobre lo sucedido en Nicaragua, exactamente es un aporte para la lucha de las víctimas, de los sobrevivientes, para que se clareca plenamente la verdad y sobre todo tener justicia y que los perpetradores, las perpetradoras paguen por su crimen, especialmente los crímenes de lesa humanidad. Nicaragua llegó a su quinto aniversario del estallido social de abril de 2018 con alrededor de 355 asesinados durante los primeros meses de la represión. Las protestas iniciaron por la quema de la Reserva Indio Maíz ante la inacción del régimen por sofocar el incendio y luego se extendieron por la aprobación de una reforma a la seguridad social y la agresión física a adultos mayores. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.